Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Nuestra política rural detuvo en flagrancia en el departamento de Usulután a dos pandilleros de la MC-13 por el delito de agrupaciones ilícitas. Estos han sido identificados como Luis Eduardo Campos y Santiago Ernesto Pineda. Voy a seguir con más información. Durante una incursión en la urbanización Nuevos Horizontes de San Martín-San Salvador incautamos un revólver calibre 22, un cartucho 9 milímetros y dos bolsas plásticas con varias porciones de marihuana y cocaína. También detuvimos en flagrancia a Oscar Enrique Arias Estrada y dejamos en custodia a un menor de edad por robo. Agrupaciones ilícitas y resistencia decomisándoles dinero en efectivo y una motocicleta en Colonia Los Santos, Ollapango. La Policía Nacional Civil sigue capturando a miembros de la Mara Salvatrucha y ladrones que hay aquí en El Salvador capturan de todo. Hasta personas con medicina se están capturando. Estos delincuentes nunca se acaban. Son camionadas los que llevan para la cárcel. En los penales de El Salvador los están esperando sus homeboys. Tienen que hacer una gran cárcel para meter a todos estos criminales. Las cárceles de El Salvador están colapsando de delincuentes. Hasta aquí la información. Gracias por ver mi video. Por favor denle me gusta y los invito a que se suscriban a mi canal. Apretenle a la campanita para que les avise cada vez que suba videos nuevos.